Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video de organización del gasto. Chicas, esta organización va a ser diferente porque me han llegado bastantes comentarios en que si yo podría hacer un menú semanal con menos presupuesto. Ustedes saben que mi presupuesto de siempre es de $1,400 pesos, nada más para la comida. Bueno, desayuno, comida y cena de los 7 días son $1,400. Pero ya saben que yo tengo una despensa cada semana o cada mes, bueno últimamente ha sido cada mes, donde yo meto el abarrote básico que es el frijol, el arroz, las lentejas, la pasta, el aceite, la sal, el azúcar, el café, así cosas. Nada más para yo los $1,400 que tengo en la semana pues ya comprar lo que es la carne, la verdura, la fruta, el queso, el huevo, las tortillas, todas esas cosas. Me han llegado algunos comentarios de que me dicen, oye es que siento que gastas mucho, podrías hacernos un video con menos presupuesto. Bueno chicas, pues ya estuve pensando cómo podría hacerle yo para gastar menos y ahorita les voy a mostrar las ideas que tengo. También es que varía mucho el precio, no es el mismo precio aquí en la Ciudad de México, yo estoy en la Ciudad de México, que en el Estado de México, que en la frontera norte de México no es lo mismo, en la frontera norte ya es más costoso. Igual los sueldos son más altos, aquí en la Ciudad de México son muy bajitos. Voy a intentar hacer este presupuesto con $1,000 pesos o menos, menos de $1,000 pesos, compré como que más justo. Bueno pues primero les voy a mostrar lo que compré de carne. De carne para esta semana compré una pechuga, la pedí chiquita, estaba en $120 pesos toda esta pechuga. Y también carne molida, de aquí pedí $120 pesos de carne molida. Yo siempre compro la carne molida de res, pero igual si ustedes quieren comprar carne molida de puerco, pues les sale más barata. O también creo que hay mixta de puerco con res y también sale más económica. Yo esta la pido solamente de res, entonces me dan menos cantidad. Pero igual como les digo, ustedes pueden pedir de la otra, compren más cantidad por lo mismo. O puede ser que compren lo mismo, pero ya pagan menos. Y también compré longaniza de pollo, de aquí fueron $50 pesos. Nada más vamos a ocupar esto de carnes. En la tienda compré estas tortillas de harina, porque voy a hacer unos burritos. Y iba a comprar las burreras en el Aurrera, pero ya me acordé que estaban a $40 pesos y nada más traen $10. Entonces estas las compré en la tienda, me costaron a $35 pesos y me dicen que trae un kilo. Traen bastante tortilla, entonces, pues de aquí vamos a hacer nuestros burritos. Si están más chiquitas que las burreras, pero si están más grandes que las tortillas de harina normal. Entonces, yo creo que dos burritos que les dé a cada uno de los niños está bien. De fruta, un kilo de mango, este es mango petacón, estaba a $15 el kilo. De mango manila, estaba a $25, nada más que estos están bien duros, todavía no estaban. Mientras nos vamos a comer estos y vamos a dejar que maduren estos. Y de aquí fue plátano, dos kilos por $20 pesos. Eso fue de fruta, ahí también traje piña, pero esta la voy a ocupar para agua. Estas las venden así luego ya peladas o cortadas porque ya están maduras. Entonces, esta para agua está bien. Y pues sí, vamos a estar haciendo una agüita de piña hoy. También compré nopales, $20 pesos de nopales. Fueron 10 nopales. Y también jitomate, el jitomate lo bueno que ya bajó chicas. Miren este bien rojito y bien bueno, nada más que uno se me aplastó, miren. Este ahorita que traía la bolsa se tronó. Pero este igual y lo podemos estar ocupando hoy y no, o sea, para no desperdiciar. Estaba a $20 pesos el kilo y compré 2 kilos. De la cebolla sigue bien cara chicas. Me habían llegado algunos comentarios de que ya estaba bajando, pero yo la compré bien cara. Estaba a $40 pesos el kilo y de aquí fue un kilo. También lo que está bien caro es el pepino. De aquí de estos dos pepinos fueron $15 pesos. Y pedí estos pimientos morrones, de aquí fueron $15 pesos, para hacer una pasta con pimiento morrón. Y en esta bolsa traje tomate, es un kilo de tomate y un cuarto de chile serrano. Del kilo de tomate fueron $15 pesos y del chile serrano $10 pesos. También a ejote. De ahí, de aquí fue medio kilo en $20 pesos. $5 pesos de cilantro, $10 pesos de espinacas y una lechuga italiana. Esa sí me la dieron a $20 pesos la lechuga. Este, pues nada más, nada más compré esto, pues de la fruta, la verdura, las carnes. Y se acuerdan que yo les había comentado que mi despensa iba a ser mensual. Y que lo que me fuera faltando, pues le íbamos a tener que rascar al gasto. Pues ya se llegó esa ocasión chicas. Se me acabó el papel higiénico y ahorita pasé a la horrera a comprar este. Este me costó $20 pesos. También compré unas galletas. Estas están en rebaja. No sé si ustedes las consuman o tengan una horrera cerca. Porque su precio normal es siempre de $30 pesos. Y ahorita me costaron $23. Y también compré un atún. Este más que nada lo tengo ahí como para completar. Si en algún momento lo necesito, no es que tenga algo planeado, pero si en algún momento lo necesito, pues para usarlo. Este me costó $27 pesos. Y también se me acabó el jabón para ropa oscura. Porque tengo jabón foca o carisma. Pero en la ropa oscura no me gusta usarlo porque siento que la despinta. Entonces compré este. Estaba también en oferta $19 pesos. Y este también estaba en oferta a $14 pesos. Entonces esto fue lo que compré de despensa. Ah, y también quise traerles un gustito a mis niños. Estas las están dando a $10 pesos cada una. Y traje dos. A lo mejor para ustedes dicen, ¿cómo dos paquetes para cuatro niños? Pues sí, chicas, es que no acostumbro yo a darles mucho de esto a mis niños. Porque si con estas ya... Este... Pero sí no acostumbro yo, la verdad, a darles mucho dulce. Entonces con estas está bien. Igual aquí dice la porción de cada... Es que luego dicen que un... Pues te acabas todo el paquete, ¿no? Pero no viene por porción. Miren, aquí dice la porción es de 30 gramos. Que aquí vienen dos porciones y media. O sea que son como tres galletas cada porción. Este... Pues sí, nada más le compré esto de dulces a mis niños. Lo de la tienda fue... Aquí fueron $40 pesos de queso panela. Y $40 pesos de queso manchego. Estos dos quesos los vamos a estar ocupando la semana. Y también compré dos kilos de huevo. Del huevo nada más compré dos kilos. Porque miren lo que me quedó la semana pasada. Me estuvo sobrando ese huevo que está ahí. Que es como un kilo. Entonces por eso nada más compré esta vez dos kilos. Y también este... Dos kilos de tortilla. Miren aquí ya tenemos nuestras tortillas. Que vamos a ocupar en la semana. Son dos kilos ya en caso de que nos falten. Pues este... En la semana compramos más. De los dos kilos de huevo fueron $76 pesos. Ya está subiendo otra vez el huevo. Voy a mostrar cosas que me quedaron en mi refri. Que las voy a estar ocupando. Miren aquí tengo tortillas. Esto es caldo de pollo. Caldo de pollo. Chipotles. Y también el fin de semana compré unas salchichas. Para hacer unas tortas de salchiche. Y aquí me quedaron. De hecho esto lo voy a ocupar para un guisado. Y aquí me quedó jitomate. Por aquí tengo brócoli, limones, zanahoria. Y también tengo chile poblano. Pues así nada más en vistas generales es lo que me quedó. Tengo una bolsa de leche. También hacemos licuados nosotros. Entonces este... Aquí tengo plátano congelado y fresa congelada. Ese cuando la veo barato compro de más para congelarlo. Y hacernos licuados. Otra cosa que tenemos aquí. Es que la semana pasada cocí frijoles. Miren aquí están. Anoche los puse a descongelar. Y vamos a estar ocupando estos dos toppers de frijoles. Y ya... Otro se quedó en el congelador. Entonces esta semana no puse a cocer frijoles. Pero sí cada semana pongo a cocer una olla de frijoles. Y los voy congelando. Dejo una parte así para usar los próximos días. Y la otra parte la congelo. Para los próximos días. Pero esta semana pasada creo que no consumimos frijoles. Bueno, los que normalmente. Entonces me quedaron para esta semana. Bueno chicas, pues acompáñenme. Vamos a empezar a hacer el desayuno de hoy. Bueno, pues como les comenté. Puse a descongelar dos botes de frijoles. Aquí los voy a vaciar para calentarlos. Bueno, los vuelvo a hervir. Ya que hirvieron. Pues ya me siento en confianza de volverlos a consumir. De todos modos estaban congelados. Y ahorita en esta ollita puse un poquito de aceite de coco. Y voy a sofreír un poco de cebolla. Chicas, ustedes me han comentado del aceite de coco. Que si la comida sabe a coco. No chicas, no sabe nada a coco. Cuando lo están calentando. Como que puede llegar a oler un poco a coco. De repente sí como que huele. Pero no sabe. Ni la comida huele a coco. Nada más cuando uno lo está calentando. Bueno, pues aquí como vieron. Ya puse jitomate también a sazonar. Le puse un chilito. Le quité las semillas para que no picara. Y vamos a estar preparando un quesito a la mexicana. Aquí como vieron, ven que compré este queso panela. Lo estuve cortando en cuadritos. Y es lo que vamos a almorzar. Quesito panela a la mexicana. Con unos frijoles. Y unas tortillas calientitas. La verdad es que este guisado nunca lo había hecho. Lo vi en TikTok. Y me llamó la atención. Y la verdad es que se ha vuelto uno de los guisados preferidos. Tanto mío como de mi familia. Ahorita le puse nada más poquita sal. Porque el queso ya es un poquito salado. Poquito. Porque como escogí panela. Hasta eso no tanto. Pero sí es salado. Ahorita que me pongo a lavar y desinfectar todas las verduras. Miren, les corto los tallos a las espinacas. Al cilantro. Y este rabito es de la lechuga. Miren. Le corto este, el rabito para cortarle así. Y lavarle y desinfectarla. Y todo esto no lo desperdicio. Todo esto se lo come Podi. Nada más hoy es cuando le doy esos rabitos. Ya los otros días, pues sí, ya le doy las hojitas de la lechuga, de la espinaca, brócoli, este, fruta. Por ejemplo, hace rato se estaba comiendo este plátano que está aquí. Nada más se comió poquito, como un cuartito de plátano. Pero ahí se lo dejé por si al rato quiere más. Así fue como nos quedó nuestro desayuno o almuerzo. Ya no sé si decir desayuno o almuerzo. Pero es la primera comida del día que vamos a hacer. El quesito así a la mexicana con chilitos y frijoles. Esto es lo que vamos a almorzar. Y aquí, pues ya tenemos las tortillas. Provechito. Aquí ya vamos a empezar a hacer la comida. Miren, otra vez voy a poner un poquito de aceite de coco en esta ollita. Les digo que cuando lo calentamos así solito, puede que llegue a oler un poco a coco. Pero ya cuando empezamos a agregar los ingredientes ya no huele. Nada más cuando lo calentamos así solito y después la comida ni sabe ni huele a coco. Bueno, pues vamos a estar preparando la comida. Yo aquí, como vieron, ya sofreí cebolla. Ya agregué jitomate y corté una papa en cuadritos bien pequeñitos. Este, ya que se sazone esto, le vamos a agregar sal y también le voy a agregar unas salchichas. Ya ven que les mostré que tenía unas salchichas en el refrigerador. Bueno, pues las voy a estar cortando en así bien chiquitas. Este va a ser nuestro relleno para unos burritos. Vamos a estar haciendo como unas salchichas a la mexicana. Pero esta ocasión agregué un poco de papas. Este, pues más que nada para meterle verduras aquí a la comida, chicas. O sea, a veces no nos gustan mucho las verduras. Pero lo que es a la mexicana siento que es lo que sí nos gusta. Pues ya ahí ya metemos el jitomate, la cebolla, el chilito. Y ahí una que otra verdura que se cuele que sí nos guste. El chile que agregué aquí también igual le quité las semillas para que no vaya a picar. Pero ustedes si quieren se las pueden dejar. Y ahorita miren, yo ya rellené aquí mi tortilla con el guisado. Ah, le puse un poquito de frijoles. Se me olvidó comentarles que primero le puse una antada de frijoles. Un poquito de frijoles que freí. Y este, y pues ya vamos a enrollar nuestros rollitos. Y los caliento, los caliento así para que como que selle la tortilla y no se vayan a abrir. Pues yo estuve preparando dos para cada niño. Pero la verdad es que nada más se comieron uno. Como que tenían bastante relleno que con uno se llenaron. Y aquí vamos a preparar un aderezo. Nada más revolví mayonesa con katsu. Este, y así nada más así sencillito. Igual, incluso le pueden poner algo de chipotle. Son aderezos que les gustan a los niños. Luego a veces no es tan complicado. Este, para que a ellos les gusten. Miren, ahorita ya preparé una ensalada. Bueno, le puse lechuga, zanahoria rallada y unos pepinos cortados en medias lunas. Este plato que estoy preparando es el mío. Y me hice dos burritos. Pero igual nada más me comí uno. Como que estaban bastante grandes y bien rellenitos. Que yo pensé que iban a ser dos por cada uno. Pero no, con uno tuvimos. Estas son las comidas que voy a hacer para esta semana. Con un presupuesto de mil pesos. Aquí le puse o menos en caso de que pueda lograr hacerlo con menos dinero. Si no, pues nuestro tope son mil pesos. Aquí estuve poniendo cinco comidas. Y como vieron, si vamos a comer pollo, carne. Entonces, si son un poquito económicas. Pero igual y podemos comer pollo y carne con estas comidas. Y estos son los desayunos. De aquí de comidas puse cinco. De desayunos solo puse cuatro. Porque yo creo que uno todavía no me decido. Pero tal vez algo que nos quede aquí de la comida. Podemos usarlo para el desayuno. Y de las cenas, pues ahí la vamos armando un poco con lo que haya. Y estos son los gastos que hice. Aquí ya estuve apuntando los precios. Y de todo lo que estuve comprando. Al parecer compré todo lo que me va a hacer falta. La mayoría. Miren, hasta aquí también metimos despensa. Fueron 123 de despensa. Así es que con estos mil pesos que tenemos de presupuesto. Igual podemos comprar un poquito de despensa. Pero, como les digo, los precios varían. Depende la zona donde vivimos. Lo que único que me falta comprar es leche. Y bolillos para hacer los molletes. Pero ya todo lo demás, este, pues creo que ya lo tengo. Buenas noches. Les quiero presentar lo que vamos a estar cenando. Miren, aquí ya serví un vaso de licuado de fresa. Ya ven que teníamos fresas en el congelador. Y estas galletas, pues las compramos hoy. Vamos a abrir nada más. Este paquete trae tres tubos. Vamos a abrir nada más uno. Y es lo que vamos a estar cenando. Miren, ahí tengo más licuado. Ahorita ya les voy a servir a mis niños. ¡Provechito! Buenos días, chicas. Ya empezamos aquí a cocinar el día de hoy. Ando haciendo la comida y el desayuno al mismo tiempo. Bueno, miren, les voy a enseñar. Primero aquí que estoy picando jitomate. Y aquí ya piqué espinaca. Para hacer como un pico de gallo. Pero sin cilantro y sin cebolla, más o menos. Porque vamos a almorzar. Bueno, vamos a desayunar molletes. Y, este, la cebolla no le gusta a Miguelito. Yo creo que sí le voy a poner poquita, pero picada. Así bien, bien chiquitita, pero nada más poquita. Y así nada más. Nada más el jitomate, la espinaca y bien tantitita cebolla. Bueno, pero ahorita nada más eso lleva avanzado los molletes. No he ni freído los frijoles, ni nada. Porque aquí estoy haciendo de comer. Como ven aquí ya estoy friendo cebolla. Ya le voy a vaciar la carne. Ven que compramos carne molida. ¿Qué creen que me quedé sin sal? Sal, miren, por acá tengo yo la sal. Es esta. Es la sal de grano que yo ocupo siempre para cocinar. Y me quedé sin sal. Estoy en ceros. Es lo que les digo, que luego no sabía en la despensa que tenía o que no tenía. Y, este, me quedé en ceros. Pero aquí tenemos esta sal rosa. Miren. Y, pues, esta es la que voy a estar utilizando aquí para cocinar estos días. En lo que hacemos la despensa. A ver si dentro de una semana ya la hacemos. Mientras, pues, voy a usar esta. Lo bueno que tenemos es esta sal. Le vamos a poner sal a la carne. Y, este, déjenme decirles que vamos a hacer una carne molida en chile guajillo. Aquí ya tengo los chiles guajillos, este, ablandándose. Y, puse dos jitomates. De hecho, ya los voy a apagar. Porque ya, ya estuvieron. Y, estoy cociendo nopales. Ah, también voy a picar papas. Para también ponerle papas. Aquí puse a calentar un caldito de pollo. Ya ven que siempre tengo caldo condimentado yo en el congelador. Entonces, lo saqué. Aquí hice un arroz. De hecho, ya también ya le, le apague. Este es un arroz rojo. Le puse, en lugar de agua, le pongo caldo de pollo. Y, también este caldo de pollo, lo voy a usar para moler mi chile guajillo. Y, a usarlo en la carne. Y, ya lo que me sobre, pues, lo vuelvo a refrigerar. Espero y, mañana lo ocupe. Y, pues, sí, chicas. Así vamos avanzando en la comida. Es temprano. Apenas son como las 10. Entonces, este, pues, primero empecé con la comida. Porque, al rato, tengo unos compromisos en la escuela de mis hijos. Y, pues, no quiero que me agarren las prisas. Entonces, empecé a hacer de comer. Y, ya al rato, este, bueno, ya ahorita terminando de hacer la comida. Empiezo a hacer el desayuno. Bueno, pues, ya terminé de hacer los molletes. Miren, aquí están unos. Ahí ya se prepararon otros. Y, yo me voy a preparar el mío. Como les comenté, hicimos de este, como pico de gallo. Pero, en lugar del cilantro, le pusimos espinacas. Y, no le puse chile. Porque, luego, los niños, sí. Sí les pica. Es que, luego, para saber. Porque, luego, hay unos chiles que ni pican. Y, otros que sí. Bueno, pues, ahí le puse tantitas verduras. Y, voy a tomar mi café con leche. Y, así nos va a quedar nuestro desayuno de hoy. Quería mostrarles que lo que he gastado hoy es estas dos bolsas de leche. De aquí pagué $26 pesos. Ya ven que yo saco de esta leche de la liconza. Y, este, es lo que llevo gastado hoy. Chicas, ya nos quedó la comida de hoy. Miren, es la carne molida con papas y nopales en chile guajillo. Este, nos quedó bien tempranito. Es lo bueno de que ahorita ya me siento un poquito más relajada cuando hago de comer temprano. Miren, así quedó nuestra carne. Y sabe bien rica. Y, por este lado, también ya quedó nuestro arroz. Miren, se me rompió mi olla de barro de una cita de aquí. Y, también la tapa. Y, ya la ocupo para ponerle ahí el lugar de la cuchara. Pero, sí, se me rompió mi ollita. Y, este, el arroz rojo ya estuvo. Pero, este, nada más estuvo aquí despegando este poquito. Este, para ya servirles a mis hijos. Y, el otro, pues, se queda así. Así como está, miren. Así como quedó todo como, todo pegado. Pero, este ya lo estamos despegando. Ya para servirle a los niños. Y, pues, así nos quedó la comida de hoy. Bueno, chicas. Pues, ahora vamos a estar preparando unos hot cakes. Pero, ahora va a ser de harina. Este es harina todo uso. Yo, normalmente, no compro harina de la que ya viene preparada por hot cakes. Yo, para hot cakes. Yo la preparo así desde cero. Les digo que siempre uso harina de todo uso. Aquí estuve poniendo dos tazas de harina. Tres cucharadas de azúcar. Una cucharada de este royal. O rexal. Y, una pizquita de sal. Ya después mezclo todos los secos. Chicas, las harinas de hot cakes ya están bien caras. Por eso, yo también dejé de comprarlas. Y, desde que tengo esta receta, ya mejor uso estas. Aparte, si espojan bien bonito. Bueno, ya que mezclé los secos. Voy a poner en esta tacita una taza de leche. Le voy a agregar dos huevos. Y, también voy a estar utilizando este yogurt. Este yogurt tiene que ser natural. Del que ustedes tengan endulzado o sin endulzar. Pero, que sea natural. Miren, aquí yo tengo este griego. Yo le pongo la cantidad necesaria. Hasta llenar las dos tazas otra vez. Vamos a mezclar esto muy bien. Porque el yogurt hace como grumitos. No hay que deshacerlos todos muy bien. Pero, si hay que mezclarle. Tratando de deshacer la mayoría de grumos. Y, ya vamos a revolver aquí. Casi siempre le falta un poquito de leche. Pero, yo les digo que siempre mido de líquidos dos tazas. Entre el yogurt, el huevo y la leche. Y, ya aquí como vi que si le faltó tantito. Le agregué otro cuartito de taza de leche. Y, ya con eso quedaron bien. Quedó bien la mezcla para los hot cakes. Bueno, pues aquí voy a mezclar. Hasta deshacer la mayor parte de grumos. No deshago todos los grumos, chicas. Pero, ahí se van deshaciendo. Conforme va pasando el tiempo. De la mezcla de la masa. Se van deshaciendo solitos los grumos. Bueno, ahorita yo ya puse a calentar un sartén. Para que en lo que elevato aquí. Ya nuestro sartén. Este, se está calentando. Ya que está caliente el sartén. Voy a agregar un poquito de mantequilla. Y, ahí vamos a estar poniendo nuestra mezcla. Van a ver que esponjan bien bonito. Y, les digo que lo hacemos con harina de todo uso. Igual y nos sale un poquito más económico. Bueno, les paso la receta por si ustedes gustan. Este, pues ahora sí que empezar los hot cakes desde cero. Y, les digo que esponjan bien bonito. Ahora ya vamos a empezar a preparar la comida. Miren, aquí yo tengo una ollita con agua que ya casi empieza a hervir. Y, le voy a vaciar los ejotes. Yo estuve utilizando medio kilo de ejotes. Les corté las puntitas. Y, después los corté así chiquitos como los ven ahorita. Voy a estar agregando un poco de sal. Y, voy a dejar que se cuezan ahí. En lo que yo, en otra ollita. Voy a estar agregando tantito aceite de coco. Igual, pueden usar aceite de coco o aceite normal. El aceite que ustedes gusten. Porque voy a sofreír cebolla. Vamos a estar preparando de comer unos huevitos conejotes a la mexicana. Esta semana se me antojó de hacer muchas cosas a la mexicana. Igual, y para que los niños coman verduras. Pues, es algo muy fácil de que acepten. Bueno, lo digo porque son mis hijos. ¿Quién sabe si todos los niños acepten así? Bueno, pues, ya que sofreí la cebolla. Este, le agregué el jitomate. Un poquito de sal. Y, vamos a esperar aquí a que se cueza el jitomate. Bueno, como ven aquí, ya se coció. Y, los cejotes también ya están cocidos. Entonces, los voy a vaciar aquí a nuestra mezcla. Mi cucharita es como de colador. O sea, que no se me iba nada de agua. Y, aquí en lo que los cejotes. Ya están agarrando el saborcito del jitomate y la cebolla. Yo, aquí ya abrí 10 huevos. Le voy a agregar sal. Y, los voy a batir. Para, este, agregarlos aquí en los cejotes. Para hacer nuestros cejotes con huevo a la mexicana. Y, así fue como nos quedó nuestro huevo a la mexicana con lejotes. Miren. Ya lo estoy calentando porque ya me voy a servir de comer. Aquí le vamos a vaciar en el plato. Y, también, este es el arroz que estuve haciendo allá. Que es arroz rojo. Vamos a acompañarlo aquí con arroz rojo. Se ve bien rico, miren. Con conejotito, cebolla, jitomate. Así con hartas verduras. Porque, luego, no queremos comer verduras. Y, así con esto. Bueno, cuando es a la mexicana. Así nos acostumbramos a comer cebolla, jitomate. Y, ahorita, con estos cejotes, sí se ve bien rico. Bueno, chicas, provecho. Hola, chicas. Buenos días. Hoy hice el desayuno así de rápido. Hice un sándwich con queso Oaxaca y jamón. Nada más así algo rápido. Y, también, voy a desayunar mi café. A mis hijos, también, les hice lo mismo. Y, esto, vamos a desayunar. Ahora, ya vamos a estar preparando la comida. Miren, aquí en esta ollita puse un poquito de aceite. Para sofreír cebolla. Esta ocasión, intenté hacer unos frijoles charros. Ahorita, vamos a platicar de cómo me quedaron, chicas. Pero, yo traía harto antojo de unos frijoles charros. Y, es que nunca los había preparado. Pero, a mí, ya se me habían antojado. Bueno, pues, ya que está sofrita la cebolla. Ya agregué longaniza. Y, ya que la longaniza estuvo cocida. Agregué salchicha para sofreírla. Ahí, también. A lo que sé, los frijoles charros. Se les pone salchicha o jamón, creo. Y, tocino. Pero, no conseguí tocino de pavo. Entonces, esta ocasión, omití el tocino. Bueno, pues, ya que estuvo bien sofrita. La longaniza y la salchicha. Ahora estuve vaciando los frijoles. Ahí me quedó un poquito de fallas técnicas. Me quedó un bloquecito de hielo. De que todavía no se alcanzaban a descongelar muy bien. Pero, ahorita, con el calorcito. Se descongelan bien, bien rápido. Yo pensé que ya estaban descongelados. Pero, luego, lo del medio. Es lo más difícil que se descongele. Bueno, y es que yo les voy a platicar. De cómo quedó este guisado. Porque yo quería así unos frijoles charros. Pero, a lo que veo, que le puse mucha longaniza. Creo que lleva menos longaniza. Y yo dije, no, yo quiero que lleve bien. Para que sepa bien rico. Pero, la verdad es que quedaron bien, bien ricos. Pero, yo me imaginaba que creo que son más frijoles. Y solo es un poquito de longaniza. Para que agarre saborcito. Un poquito de salchicha. Un poquito de tocino. Pero, yo le puse demasiado. La verdad es que quedaron bien ricos. Pero, creo que sí son un poquito diferentes. Bueno, chicas. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Las cenas no se las mostré, chicas. Porque estuvimos echando ahí taquito. De lo que nos estuvo quedando de la comida. Entonces, pues lo mismo que comíamos. Es lo mismo que cenábamos. Pero, pues ya igual en menos cantidad. Y, pues sí se logró el objetivo, chicas. De que nada más gasté lo del principio. Más dos bolsas de leche. Que estuve comprando después. Y también, de algún guisado. Me alcanzó para dos días. Bueno, de dos guisados. Entonces, ya con eso. Completamos los siete días. Ya ven que yo no cocino los siete guisados diferentes. Solo cocino cinco. Y ya, ya si me queda de un guisado. Pues lo comemos al siguiente día también. Bueno, chicas. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente video. Que el eterno las bendiga.